y fíjense la diferencia de 2.59 a 3.20 de la homenaje de los rivales le da bien hacia la banda contraria, estaba jugando hacia lo profundo se tira y captura la pelota muy buen fildeo allá de Alex Kemmer que sigue imponiendo respeto en esa zona del jardín derecho de Granma estaba bien atrás jugando para Rueba Ruena y esta es la primera vez que en esta final el Grillo logra darle a la pelota bien o darle en general porque había estado recibiendo